¿Qué quieres papi? ¿Una guayaba? Agárrate de la silla No dejes a quien son tunas, te voy a asesinar Esta no Aquí está, mira Ese es un cuchillo, ese no se juega No papi, no, dámelo Mira, aquí está ¿Qué es? La voy a lavar ¿Quieres? ¿Sí? Ay, qué caño Espérame Vamos a lavarlas Voy a traer un trastecito, ¿sale? No las tires Ten cuidado, no las tires, espérame Voy a traer un traste Voy por un traste, ¿sale? Espérame Échame aquí las guayabas ¿Qué cosa? ¿Qué probaste? ¿Por qué estás escupiendo? ¿Verdad? Sí, ahí échalas para lavarlas Échalas todas, yo las lavo Ay, échalas adentro La voy a ir a lavar Échalas todas ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Sí, babá Sí, babá Guayabás ¿Cuántas son? Cuéntalas ¿Cómo se llaman? Ya se me olvidó Y se cayó Ahorita las juntamos Oh, sí, cayó ahí Mmm, qué ricas ¿Ya son todas? Vamos a lavarlas, ¿eh? ¿Me esperas? Pero no te puedo dejar ahí arriba de la mesa, papi Te voy a sacar Mira, mira Bájate, papi Bájate, amor Gente, vamos a lavar las guayabas ¿Quieres una? Pero esas no son de bebé A ver Mira, mira, mira Mira, mira Te lavo tu guayaba ¿Sí? Vamos por las guayabas Vamos, pues Espérame No, pero No, pero me da miedo Dejarte ahí arriba Te voy a bajar Está tu guayaba A ver, te voy a limpiar tu manita Aunque sí, por adentro No, pero pues Así te agarras de allá Qué chiste Rica Rica, pa No, pues Ya, pues Lo que me da miedo Ya, pues Lo que me da miedo